Hola, ¿qué tal? Soy Yanko Abundis Cabrero. Hoy vamos a platicar de en qué utilizas los créditos. Porque pueden ser muy buenos, pero hay que saber qué es lo que vas a comprar con ellos. Y fíjate, algo muy importante es que la mayoría de nosotros utilizamos el crédito para el consumo. Me lo como, me lo bebo, me lo parrandeo, me lo visto. Y ese dinero no se recupera. Ese dinero se va. Porque si alguien quisiera vender una ropa usada, le darían cualquier cosa. ¿Qué debemos hacer con los créditos? Tratar permanentemente de destinarlos al consumo duradero. Que diferente que tú compres, por ejemplo, un refrigerador. O que compres una lavadora. O productos de esta naturaleza que te darán una vida útil muy larga. Inclusive la televisión podría ser un caso de esos. Pero ten mucho cuidado con que estés tomando créditos para irte de parranda con tus cuates. O para así sencillamente celebrar un partido de fútbol o alguna situación de esta naturaleza. No estoy en contra de que lo hagas. Pero ten mucho cuidado. Porque si tú destinas créditos, pues la cena del día anterior no te va a costar a lo mejor 200 pesos, sino 400, 500 o más. Por todos los intereses que hay que pagar. Hay que ser siempre muy cuidadosos y estar muy atentos. Los créditos de consumo se van de inmediato. Los créditos en bienes duraderos te permiten incluso el día de mañana tener un patrimonio. Piénsalo bien. Porque si no, el bolsillo se verá sumamente afectado. Y no olvides que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar.